Aristóteles Sandoval, candidato del PRI a la gubernatura, dio a conocer sus bienes a través de un acta en la que el notario público número 15 de Tlaquepaque da fe de su más reciente declaración patrimonial ante el Congreso del Estado. En cuanto a inmuebles, Aristóteles es dueño de dos casas y un departamento con el siguiente detalle. Es copropietario de una casa en la colonia Independencia con un valor de $1.906.305. Es dueño de una casa en Providencia por $3.139.557 y un departamento en Puerto Vallarta que todavía está pagando por $2.847.153. Respecto a bienes muebles, el candidato PRI es dueño de dos camionetas cuyo valor en suma es de $860.000 y menaje de casa por $676.000. Además, según el acta notariada, tiene inversiones y cuentas bancarias por $1.427.557. ¡Gracias!